El pasado 20 y 21 de abril se desarrolló en Mendoza, Argentina, el Cruce de los Andes, torneo nacional de Taekwondo, instancia deportiva en la que un grupo de menores de San Antonio participó a su llegada a la comuna Puerto. Apoderados, profesores e instructores recibieron con alegría a los representantes, un reconocimiento a menores que se esfuerzan día a día. Los protagonistas de esta historia son Pascal, de 10 años, campeona Panamericana 2022 y 2023, quien compite en cuatro categorías. Actualmente es cinturón negro recomendado, este año agregó una categoría más que se llama Extreme. Millaray, de 14 años, también compite hace aproximadamente dos años en las mismas categorías, y Máximo Riquelme Santis es el más pequeño de siete años, quien es cinturón camuflado, y el año pasado fue campeón del torneo en Mendoza. Obteniendo cuatro primeros lugares, este año logró quedarse con lugares en sparring, armas y fórmula, menores que tuvieron una gran presentación en Argentina. Cabe destacar que este grupo de menores ya se está preparando para representar nuevamente a la comuna en el próximo torneo nacional, a realizarse el 4 y 5 de mayo en Santiago. Una oportunidad para seguir demostrando el talento que tienen ante esta disciplina deportiva.